Y llegamos con Edwin, nuestro muñecón, ahí está Edwin, con Zavara Salvaje, Rita La Caimana, aquí está, y ya tenemos un promedio de mil ciclistas, acá estamos a la mera descalzos, aproximadamente y ahí está la meta, esa es la meta, hacia allá vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!